Amigos, estoy con Geraldine Arce. Me imagino que es uno de los momentos, debes de tener mucho en tu faceta de tu vida como persona, como profesional o doctóloga, pero en tu carrera deportiva lo más grandioso es que te exalten al Salón de la Fama como lo han hecho el día de hoy, en ocasión del mes de la mujer, Geraldine. Tus hazañas siempre las vamos a recordar y yo fui uno de los que cubrí mucho tu carrera. Sí, sí, claro que sí, yo te agradezco. La verdad es que es muy emocionante recibir este galardón y más en el mes de la mujer. Me siento muy, muy honrada de formar parte de las integrantes del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. A pesar de que mi carrera deportiva fue hace algunos años, fue de mucho mérito para Nicaragua a nivel centroamericano, a nivel internacional. Tuvimos varios reconocimientos en la natación y me alegra que el día de hoy se esté dando mérito a todo ese esfuerzo que yo realicé como atleta y mi familia también. ¿Cómo se hace una deportista, así con tus grandes hazañas en un deporte tan exigente como la natación y estudiar a la vez tu carrera, que también no es muy fácil la carrera de odontóloga? Sí, la verdad, la verdad es que se necesita mucha disciplina, mucha perseverancia. ¡Ay, se me fue un poquito de salida! Y sobre todo el apoyo, el apoyo de los padres, el apoyo de los familiares, porque en los momentos que yo nadaba todavía estaba pequeña, era una adolescente y necesitaba ese apoyo para poder ir a mis entrenamientos en la madrugada, para buscar los patrocinios. Y eso me ayudó en mi formación para hoy en día ser una profesional, de tener disciplina, perseverancia y siempre establecerme metas y trabajar para cumplirlas. Sí, y sobre todo en la natación, uno recuerda, por ejemplo, y lo tenemos que decir porque también una nicaragüense que ganó medalla de plata compitiendo con Estados Unidos, que fue Michelle Richardson, recuerdo que ella relataba que su papá la llevaba a entrenar desde muy temprano, desde la madrugada. Te pasaba algo similar a vos, vos entrenabas, le dedicabas casi todo el tiempo completo a la natación en un deporte tan exigente. Definitivamente, prácticamente, ser un atleta de alto rendimiento como yo lo fui era dedicarse a nadar y a estudiar, sin más ni actividades, porque así los entrenamientos iniciaban a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana, luego ir a mi clase, saliendo hasta las 1 de la tarde y posteriormente a las 3, 4 de la tarde entrenamiento físico y luego otra vez piscina de 6 a 8 de la noche. Entonces, muchos sacrificios de parte de mi familia también, mucha responsabilidad para con el país y prácticamente todo eso era lo que me hacía seguir adelante y tratar de ser mejor cada día. ¿Hay alguna medalla en especial, de las tantas que ganaste, que te llene, que vos decís esta es la medalla que más me costó? Sí, sí, claro que sí, recuerdo allá en el año 2003 en campeonato centroamericano y México en Panamá, cuando realmente se pensaba que Nicaragua no estaba participando y yo tuve la única medalla de oro para el país y fui la única que hizo sonar las notas del himno nacional, para lo cual después los periodistas llegaron a entrevistarme porque, como te digo, pensaban que Nicaragua no estaba presente y siempre hacer sonar las notas del himno nacional ha sido un honor para mí. Claro, le deseamos éxito, Geraldine Arce. Gracias. Gracias.